El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha informado que este viernes se reunirá con representantes del Ministerio de Agricultura para tratar el tema del paso de borregos. Al encuentro asistirán el secretario general, director general y un técnico por parte de Agricultura, ha señalado De Castro. Mañana voy a Madrid a reunirme con el Ministerio. Viene la señora Dunia al-Mansuri, la vicepresidenta primera de la Asamblea, y viene el señor Mohamed, el viceconsejero del que lleva el área de salud pública, y nos reunimos exactamente a las once y media. Y le adelanto que luego tengo otra reunión con el presidente de Puerto del Estado para hablar precisamente sobre Puerto Melilla. Una reunión de última hora que pedí ayer y la voy a tener, porque hay que mirar cosas de este tipo de años. Por otra parte, el político ha aseverado que aún no ha sido nombrada la persona que estará al frente del puerto. Agregó que el Consejo de Gobierno tenía una propuesta, sin embargo, aún no se ha materializado. Gracias por ver el video.